Hola, soy Jared, estamos en la rodadora de la exhibición del sol. Lo que más me gustó de la exhibición fueron los carros y ver cómo se movían con la luz y también lo que aprendí fue que podemos sacar energía de la luz. Mi nombre fue Jared y los invito a que vengan a la rodadora, un reporte para Rodanoticias. Adiós.